Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Ravindranath Tagore. Comenzamos en esta ocasión con el módulo dedicado a la psicología deportiva en las artes marciales. El entrenamiento mental que lleva aparejado la práctica de las artes marciales es un motivo más que suficiente para profundizar en las aportaciones de la psicología deportiva. Sin duda alguna, pueden beneficiarse de los nuevos avances científicos que van apareciendo, fruto de un gran esfuerzo, a pesar de los escasos recursos disponibles para la investigación. La psicología del deporte es una disciplina de reciente aparición que ha evolucionado desde un enfoque unipersonal, un deportista concreto, a una visión en la que prevalecen los aspectos sociales en torno a la actividad física. Es evidente que el deporte es un escenario social donde se manifiestan todos los procesos psicológicos básicos. A partir de aquí, se está configurando un extenso campo de aplicaciones extraordinariamente útiles en todos los ámbitos deportivos. Desde su concepción en la antigüedad, el deporte ha ido adquiriendo cada vez más un carácter social que se ha visto incrementado en la actualidad tras la aparición del movimiento Deporte para Todos, donde lo esencial está en el proceso en sí mismo, en la mejora de la salud y de la calidad de vida. En la actualidad se buscan elementos que mejoren el rendimiento deportivo y la excelencia, sin olvidarnos de indagar los factores facilitadores de una vida proactiva alejada del sedentarismo, de aquellos elementos asociados con hábitos de vida saludable, con la prevención de conductas antisociales, etc. Se define la psicosociología del deporte como el área científica de la psicología social que puede estudiar y explicar la naturaleza y causas del comportamiento y del pensamiento de los individuos en las situaciones sociales, en las situaciones sociales planteadas en el contexto del ejercicio físico deportivo, de recreación, así como en los contextos de las competiciones deportivas. La psicología del deporte es una parte, pues, de la psicología social del deporte o psicosociología, con un ámbito de actuación centrado en siete áreas específicas, en constante desarrollo, el entrenamiento deportivo, la dirección de entidades deportivas, el arbitraje y juicio deportivo, los espectáculos deportivos, las actividades físico-deportivas de ocio y tiempo libre, el proceso de socialización y desarrollo y la competición deportiva. La actividad deportiva y todo lo relacionado con ella implica una serie de procesos relacionados con la dinámica de los grupos deportivos que ayudan a comprender la conducta humana en dicho ámbito. Por ello, resulta interesante acercarnos a las principales aportaciones de la psicología de los grupos, especialmente en materia de rendimiento. En las disciplinas marciales, la competición se realiza individualmente. Por ejemplo, un karateka compite contra otro, o bien, en caso de las demostraciones de katas o formas, pueden ser por equipos. Por ello, en ocasiones, la confrontación es de carácter grupal. En este caso, tanto las habilidades individuales como la coordinación entre los miembros del equipo son esenciales. En los grupos deportivos se han analizado la influencia de las cualidades psicosociales de los atletas sobre la eficacia del equipo. Así, en los deportes de equipo, los practicantes son más extrovertidos, dependientes y egocéntricos, mientras que los individuales son más imaginativos y menos ansiosos. El rendimiento de los atletas es diferente en los entrenamientos que en la competición. El efecto de la presencia de una multitud que anima a los atletas o a uno de los equipos ha sido ampliamente documentado, también en la práctica deportiva en grupo. La posibilidad de obtener un resultado favorable es mayor cuando actúan en casa, hecho que condiciona habitualmente la estrategia de actuación. Asimismo, un grupo constituido por los mejores deportistas no forma necesariamente el mejor equipo, ya que el rendimiento del mismo no depende tan solo de las cualidades y habilidades de cada uno de sus miembros, sino también de la coordinación de todos ellos en la práctica conjunta. Otro foco de especial interés reside en conocer los mecanismos por el que un artista marcial lleva a cabo el proceso de aprendizaje de las actitudes, habilidades y comportamientos que facilitan su iniciación y permanencia en la práctica deportiva. En la actualidad, la explicación a este fenómeno, denominado socialización deportiva, se encuentra en el llamado interaccionismo simbólico, que refleja con exactitud lo que sucede en las artes marciales. El entorno marcial es un contexto cargado de símbolos y significados, ajustados a normas y valores concretos. El practicante interpreta estos símbolos y le da un significado especial que influye en su toma de decisiones para iniciar y perpetuar la práctica deportiva. A ello se suma la percepción que el sujeto tiene de sentir el apoyo de los otros practicantes. De esta forma, adquiere un rol capaz de modificar su autoconcepto en positivo, que será el elemento que le sirva de estímulo para dar continuidad a su práctica deportiva. Algunos estudios han puesto de manifiesto el efecto positivo que sobre las conductas prosociales tienen las artes marciales. Así, se evaluó los efectos de la práctica de taekwondo tradicional en una muestra de 34 varones adolescentes, en base a un programa de aprendizaje basado en la filosofía de la no violencia, el respeto a uno mismo y a los demás, la importancia de estar en forma, autocontrol, autoconfianza y sentido de la responsabilidad. Tras seis meses de entrenamiento, se observó cómo disminuyeron sus medidas en agresión y mejoraron en su ajuste personal. En este sentido, se afirma que el efecto de la práctica deportiva en el proceso de socialización de las personas va a depender de la orientación en los programas de entrenamiento de dicha actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!